Mi experiencia como cliente me gustó porque Mara me transmitió muchos tips acerca de las ventas. La consultoría de Ané ha aprendido cómo una cliente se siente frente a nosotras. Debemos cada día seguir afianzando nuestros conocimientos y actualizándonos para cubrir todas las expectativas que las clientes quieren escuchar. El producto que conocí hoy se llama Faraway y me agradó porque es una fragancia dulce. Lo podía complementar con un desodorante o con una crema corporal y también he visto que es muy práctico porque incluso lo puedes llevar en la cartera. Yo conozco mucho este producto, pero como se dice, cada día aprendemos más. Aparte que te hidrata la piel, cuando sientes las manos cansadas, pesadas, un poco que te alivia. Entonces eso yo, eso he aprendido hoy día porque no lo sabía decir así a mis clientes. Ahora que Avon y Natura se complementan, tenemos más oportunidades de venta y llegar a más clientes porque ya tenemos más variedad de productos. No son marcas nuevas, son marcas ya reconocidas. Tienen su estatus en el mercado y pienso que no va a haber ningún problema para venderlas. Siempre han preguntado por la marca Avon, entonces ya sería una manera de retener al cliente. Yo les recomendaría que estudien mucho el catálogo. El catálogo nuevo que no conocen porque, por ejemplo, la línea de bebé se puede complementar con la línea de niños. Natura, bebé, Avon, niños. Y apuesten por las dos marcas, Avon y Natura, que es una buena oportunidad de negocio. A veces no lo creemos, pero sí, sí lo es.